En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro Formidable como paca linchada en la onda O metete pues, está huevado Estoy atrás No puede ser tan malo Él sabía que tíos es esa huevada, son imbécil Todavía tiene oportunidad para cruzarla Hace bien el equipo esto de mover la pelota, ¿no? O sea, tú huevado como que pacífico, viejo, viejo Magnífico, donde coloque el balón para que... Yo lo voy a aclipiar, yo lo voy a aclipiar, yo lo voy a aclipiar Yo lo voy a aclipiar, yo lo voy a aclipiar Chucha ¿Qué pensás que le iba a botar, huevado? Estás louco que me iba a botar eso, viejo